y hoy en racatangueros por el mundo en tailandia una de las mayores cuevas que hay en tailandia el río directamente entra dentro de ella vamos a ver lo que pasa la embala de parafina i y 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